Bueno pues ya yo soy Frankie López pero miren tenemos el placer de tener aquí A Jaime Muñoz Frankie ¿De qué canal? Platícanos de tu canal un poquito Pues Frankie muchas gracias, saludos a todos ya saben Primero en Tierra Fértil y ahora en Campo de México Ahí en Campo de México nos pueden encontrar en cualquier momento Y en las televisoras que transmiten el programa también Con mucho gusto Y alguien como tú, platícanos un poquito qué es lo que tenemos aquí el día de hoy Pues mira, básicamente lo que se busca es promover un poco la ganadería en esta zona Que no es tan ganadera como las zonas de Tepatitlán o de Santa María del Valle Y otras partes más cercanas hacia la parte de Guadalajara Aquí pues son más productores de agave y de tequila Entonces la idea fue en la feria traer esta copa para incentivar un poquito Pues el gusto por la ganadería Y ganaderías invitadas de muy buen nivel De las mejores de México en sus distintas razas De las mejores de México país Están aquí presente Hay cuando menos 4 o 5 campeones nacionales en estos momentos aquí O sea, como dicen por ahí Pocos pelos, pero muy buenos, ¿verdad? Entonces hay poco ganado, pero de primera, Frankie ¿Y cómo ves para el otro año qué es lo que va a pasar? Yo creo que con lo que hoy vieron y la calidad que hoy se tuvo Para el próximo año va a haber más lugar Y espero que los organizadores también se den cuenta Porque aquí no hay lugar ni para sentarse Se llenó de tal manera que les rebasó las expectativas que se tenían Felicidades, para el próximo año ojalá tengan un lugar más adecuado Oye, Jaime, y una cosa que estábamos platicando ahorita Que se me hizo muy interesante de eso De que en otros lugares, como en Estados Unidos En Montana, en Nebraska En los estados ganaderos Les tienen una enorme difusión a su trabajo Y nosotros aquí en Jalisco En la zona metropolitana de Guadalajara Ni enterados estamos de que somos El productor número uno de genética de este país De genética bovina El productor número uno de proteína animal Y el productor número dos de leche en la nación De leche en la nación Con la mayor cantidad de productores lecheros O sea, Jalisco es el productor de alimentos más importante de México El 11.8% de todos los alimentos que se comen en este país Salen de Jalisco Salen de aquí Salen de aquí Bueno, Jaime, fue un placer Y ojalá que aprendan más de ti Gracias, man, aquí Ya me acordé de tu canal de YouTube Que he aprendido mucho de ti, eh No, te agradezco mucho Y qué bueno que estés en esto Necesitamos que mucha gente más asume Bueno, soy medio miento en esto Pero estoy aprendiendo Es lo más importante Eso no es pecado No es pecado A pecado es no aprender, ¿verdad? Mucho gusto Muchísimas gracias, Jaime Gracias, saludos Gracias, es un doble hecho